Es lunes, y el Señor hoy, hoy, toca tierra en Génézaret, atraca el barco de Jesús, la iglesia, Jesús con sus discípulos, Jesús con su comunidad, Jesús al centro, en el centro de su comunidad. La iglesia, dice, terminada la travesía, es decir, Jesús que ha pasado desde la muerte a la vida, Jesucristo que ha pasado a la otra orilla, Jesucristo que ayer, domingo, pasó con nosotros, a través de la liturgia, a través del día mismo del domingo, que es un sacramento este, ese día, es un sacramento, es un día de descanso, un día de salvación, un día de alabanza, un día en el que, en la comida, en las laudes, en el descanso, podemos experimentar un poquito las primicias de esta tierra nueva, de esta Jerusalén celestial, de la vida eterna, bueno, terminada esta travesía, cumplida la Pascua, celebrada la Pascua, vivida la Pascua, Jesús, Jesús, toca tierra, en Génésaret, ¿qué es Génésaret?, es tu vida, es mi vida, es tu ciudad, es mi ciudad, nuestro barrio, es nuestra familia, nuestro piso, es nuestro lugar de trabajo, tu cole, es tu hospital, ahí donde estás internado, ahí donde estás internado, es lo que tú estás viviendo hoy, es tu tierra, la tierra, hermanos, la tierra, la tierra con la cual, la tierra con la cual, el Señor, Dios, Creador, nos ha plasmado, nos ha creado, Jesús, Jesús, resucitado, Jesús que ha cumplido, que ha terminado, su travesía, en medio de la muerte, llega a tu tierra, mi tierra, lo que hemos celebrado ayer, lo que hemos vivido ayer, llega hoy, en tu tierra, en este lunes, en la tierra de este lunes, en la tierra, en la tierra, que es lo que nosotros somos, lo que nos espera, la tierra, es la creación de Dios, es lo que ha utilizado Dios para hacer la maravilla que eres tú, pero, pero, la creación se cumple, ¿cuándo? se cumple, cuando Dios, eh, sopla, su aliento, en esta criatura, en el hombre, que había plasmado, que había creado con el polvo, con la tierra, hoy, como si fuera una pentecostés, como si fuera hoy, este lunes, el principio de la nueva creación, lo que hemos celebrado ayer, lo que hemos recibido sacramentalmente, en la Eucaristía, y luego en las laudes, y luego en el día mismo, esto se va a cumplir, va a desembarcar, va a tocar tierra, a tocar, tocar tierra, va, Cristo, que ha cumplido todo, va a soplar otra vez, su aliento, su vida, su Espíritu Santo, dentro de tu tierra, dentro de los hechos de tu vida, dentro de lo que te espera, por eso el lunes, para nosotros, es impresionante, el lunes para nosotros, no es un día, ah, otra vez lunes, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, mi suegra, mi suegra, madre mía, aquí la soporta esta semana, será difícil, será imposible, el trabajo, madre mía, otra vez el trabajo, otra vez esta, este compañero que me está matando, todos los días, otra vez, otra vez, la soledad, ayer fueron los nietos en mi casa, pero ahora ya, otra semana, de vacío total, sin nadie, que me venga, a buscar, que me venga, que venga a hablar conmigo, que, soy vieja, soy viejo, nadie ya se da cuenta de mí, la enfermedad, los análisis, la quemio, que tiene que hacer, el, quemio, quemioterapia, que tienes que hacer, y otra vez, allí, vomitando, todo, todo, la enfermedad, el estudio, o, el estudio, el cole, el cole, esta semana, tengo muchísimas pruebas, no tengo ninguna gana de estudiar, eh, lo que, la tierra, la tierra, ¿qué quiere decir que Dios utiliza la tierra para crear el hombre?, tu historia, tu vida, tu familia, la soledad, la enfermedad, el trabajo, el cole, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, es la tierra, es la tierra, que hace, y Dios la plasma, Dios la utiliza, Dios la modela, para hacer una maravilla de tu vida, pero necesita, tú necesitas, esta tierra que eres tú, esta tierra que es tu vida, tu existencia, tu historia, necesita el aliento, necesita el Espíritu Santo, necesita que Cristo, victorioso sobre la muerte, desembarque, toque esta tierra, y se una, se une, se une, se una a esta tierra, sople, en esta tierra, su victoria, el Espíritu de su victoria, el aliento de la vida eterna, el respiro, que va, que te da la posibilidad, de ir más allá de la muerte, ¿por qué?, porque si no tienes ese Espíritu, ¿eh?, si no tienes ese Espíritu, estás enfermo, dice aquí, todos, 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 todos estaban enfermos, todos estaban sufriendo, estos, estos enfermos, ¿eh?, que están en diferentes, eh, aldeas, pueblos, caserío, es imagen de tu vida, es imagen de todas las situaciones, de todos los acontecimientos que te esperan, de todas las relaciones, dice que el Señor, ¿eh?, atraca y empieza a dar vuelta en esta, en esta tierra, es decir, el Señor, viene a tu vida, viene en tu aldea, viene en tu pueblo, viene en tu caserío, es decir, en todas tus situaciones, porque en todas tus situaciones, hay enfermos, hay gente en camillas, tú estás en camillas, estás en camillas, estás en camillas en la aldea, que sería, yo que sé, el, eh, la, 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 el trabajo, o tu medio ambiente, la aldea, un macro ambiente, un ambiente más ancho, ¿no?, tu, 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 tu existencia misma, frente a los demás, ahí viene Cristo, y tú estás en camillas, ¿por qué?, porque tienes muchos complejos, porque tienes, tienes mucha dificultad relacionarte, te menosprecias, te menosprecias, te ves fea, gorda, sin pecho, yo que sé, ¿eh?, con un trasero demasiado grande, o tu carácter, o que no tienes novio, o que, sí, que estás neurótico, y tienes dificultad a acercarte a una chica, allí, si te gusta, pero no tienes capacidad de relacionarte, porque tienes allí un bloqueo interno, porque, porque de niño no sé qué, porque la chica te ha dejado malamente, de forma violenta, y tú ya no te has recuperado de eso, entonces tienes miedo, entonces tienes miedo, tu soledad interna, profunda, estás en la camilla, en la aldea, es decir, en, en el conjunto de vida, estás, no estás colocado, no puedes estar de pie, resucitado, con una dignidad, con una libertad, no, tienes dificultad, estás en la camilla, pero estás en la camilla también, en tu pueblo, es decir, en lo que es más, en la comunidad, por ejemplo, un grupo ya más pequeño, tu comunidad, tienes dificultad en tu comunidad, estás en la camilla, no, no puedes, como, eres un responsable, por ejemplo, de tu comunidad, y ya estás harto y no acepta todo lo que te digan los hermanos, los juicios, o que se enfrenten contigo, o que te contesten, que contesten tu forma de ser, tu forma de, eh, de ser responsable, o cantor, o hostiario, un carisma, cualquiera, uno acepta de no ser nada, uno acepta de que cuando tú hablas, los demás ya se ponen cansados, porque empiezas con un rollo, o tienes un juicio tú, hacia un hermano, estás en la camilla, estás, estás dudando del camino, porque años y años y años y años, de camino y nada, y nada, nada, no, 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 no te has convertido, sigues igual o peor, estás en la camilla, en la misión, la misión, el pueblo puede ser la misión, con otras familias, como presbítero, y empiezas a razonar, a pensar, y empiezas a ver todos los defectos de los demás, como se hacen mal las cosas, y esto no tiene nada que ver con el, con la, con la misión agentes, o con la misión que sea, el cura, no, no hablamos, las otras familias, igual, estás en una camilla, estás en una camilla, en tu casería, en tu familia, la intimidad con tu mujer, no puedes ir hacia ella, no puedes, no estás abierto a la vida, no puedes aceptar esta actitud de tu hijo, no soporta a tu madre, ya, ya, ya quieres borrarla de tu visión, ya no la puedes ver, ni ver, estás en camilla, donde sea, Cristo, Cristo, desembarca, toca tierra en todo eso, toca tierra en la aldea, toca tierra en el pueblo, toca tierra en el caserío, toca tierra en tu tierra, toca tu tierra, toca, Él toca tu tierra, es impresionante, es fantástico, para llenar de espíritu, para que su victoria sobre la muerte, para que el misterio pascual toque tu vida, su vida toque tu vida, para que tú, dentro de tus situaciones, puedas llegar a ser una, un ser viviente, como dice el Génesis, te da a crear, hoy es lunes, el primer día de la nueva creación, se cumple en mí, pasa a mí, Cristo me toca, y quiere que yo lo toque, es esta la relación que va a empezar hoy, es fantástico, hermanos, no sé si me entienden, hago memoria de mi incapacidad, hago memoria de mis pecados, pero toco, como toco el cuerpo de Cristo, como he tocado la sangre, he bebido la sangre, toco, toco, en mis manos, en mis labios, en mi lengua, en mi carne, es Cristo, toco el cumplimiento, para que el mandamiento pase a mí, por eso, quien lo toca, quien lo toca, queda enseguida, dice la palabra hoy, enseguida, queda curado, los que tocaban, los que no tocaban, se ponían sanos, enseguida, ¿por qué? dice, yo, os daré un corazón nuevo, yo, escribiré mi ley en vuestro corazón, el corazón de piedra, que tengo yo, que tienes tú, está para acoger hoy, Cristo viene a tocar esta piedra, esta tierra dura, que es incapaz, pero los pies de Cristo, la vida de Cristo, esas franjas, que son los mandamientos, que Cristo ha cumplido uno tras otro, es Cristo que lo cumple en tu pueblo, en tu aldea, en tu comarca, en tu casa, en tu familia, es Cristo, todos los mandamientos, todos, hasta lo más pequeño, todo lo ha cumplido en la cruz, en la cruz, en el amor infinito que te tiene, en el perdón, por eso, tocar a Cristo, tocar a esto, a las franjas, es tocar la misericordia, es tocar el amor, es tocar el perdón, es tocar, es como entrar en contacto con Cristo, para que pase su vida, para que pase su espíritu dentro de ti, para que Él haga una nueva creación en ti, dice el Talmud, que el Padre, que Dios, cuando ha creado el mundo, se ha envuelto en su manto, su manto, su manto le arropaba, manto de gloria, manto de luz, y bajo este manto, y con este manto, ha creado el universo, tú, porque es la misericordia, ese manto que Cristo ha dejado, que le quitaran cuando subió a la cruz, este manto mismo, el manto que va a salvar a ti, el manto manchado por su sangre, el manto que te reviste, que reviste el hombre nuevo, que reviste el neófita que sale del agua del bautismo, la vestidura blanca, el manto blanco, la misericordia, la nueva creación, eso va a ser el Señor en tu vida, tócalo, tócalo, no tengas miedo, no te encierres en ti mismo, tócalo, deja que la iglesia con la palabra, con los sacramentos, con todo el camino, te lleve hacia Él, todos los días, reza las audias la mañana, haz lo que el Señor te ha entregado, lo que la iglesia te ha entregado, para que puedas tú tocarle su manto, tócalo y convertido en Él, resucitado, curado, puedas convertirte en Cristo para los demás, esta es la misión de la iglesia, esta es tu misión.